Recta final de la trinchera y rapidito porque empieza la misa, pero hoy es primero de mayo y también por supuesto es el día de San José Obrero, ¿no? Mi querido San José. Por eso lo llamamos al padre Martín Burdieu, que es el párroco de la Basílica de San José de Flores. Simplemente para una reflexión, unos segunditos antes de la misa. Querido padrazo, ¿cómo va? Feliz día. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Feliz día a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. A veces nos olvidamos que hoy también hay que recordar a San José. Hoy es un día especial para recordar a San José. Más lindo día, sí, claro que sí. San José Obrero. San José Obrero, ¿no? Que le enseñó el trabajo a Cristo en la carpintería. ¿Qué reflexión te merece este día tan particular? Vos allí con tanta obra, con tanta cosa tan linda, tan positiva, tan en ayuda al otro, ¿no? Mirá, es un día tan simbólico, tan... nada, tan nuestro, ¿no? No, no, qué sé yo. Los que nos gusta trabajar es un día para mirar la obra, para parar un poquito y mirar, ¿no? Y creo que ese es el... yo de la mañana tempranito le pedí a eso a San José, que me enseñe a contemplar. Porque a veces uno hace, 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 ¿viste? Y no sabe mirar lo hecho. Y es lindo poder mirar lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro tiempo, con nuestra creatividad, con nuestros talentos. Poder contemplar un poco, ¿no? Sí. Y darte una mano también, ¿no? Siempre digo lo mismo, por eso aprovecho y te despido rápido porque sé que estás por arrancar la misa. Pero digo, hay tanta obra allí en San José de Flores. Tenés el comedor, tenés la farmacia, tenés el hogar de hombres. Bueno, tanta, tanta cosa. Darte una mano también, ¿no? Mira, para que te des una idea, ayer hicimos una fiesta con todos los voluntarios, servidores, toda la gente que trabaja acá. Y éramos alrededor de 500 personas. Fue una cosa impresionante. Entre voluntarios, cocineros, farmacias, médicos, peluqueros, abogados, psicólogos, todos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Nos juntamos todos y la verdad que fue una fiesta. Y todo a pulmón, ¿no? Siempre es todo a pulmón. Pero es lo más lindo, es lo más lindo. Si viene de arriba no sirve. Tiene que ser a pulmón. Qué bárbaro. Martín, querido, te dejo que ya arranca la misa. Una bendición. Nos tirás un rayito, como siempre te digo. Que Dios los bendiga mucho, que bendiga nuestras manos, nuestras mentes, nuestros corazones. Y San José Obrero también nos enseñe el hermoso tarea y trabajo de esculpir y de trabajar la vida de los que más sufren especialmente. Trabajemos todos juntos para sacar este país adelante y lo vamos a poder lograr. Sí, señor. Con la gracia de Dios. Gracias, Martín. Muchas gracias, Padre. Un abrazo. Chau, chau. Padre Martín Burdieu, en serio, hoy si estás por flores, andate a la Basílica. Pásate un día, que es un día de fiesta, otro día. El día de San José es en marzo.